Buenas tardes, nosotros somos el Colegio Amado en Plan. Es Luciana, Samira, Marcelo, Lucas, Brandon, Melanie, Cristal y Estefan. Nosotros vamos a hablar sobre la cultura y los valores en la radio como medio de comunicación. Hola, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre intereses y propuestas que hemos armado. Como primero, resaltar la importancia cultural que se puede transmitir desde un medio de comunicación radial con los instrumentos propios, sin permitir que la masividad de la comunicación actual interfiera negativamente seleccionando lo que de ellos se va a tomar. Y también, quiénes son los encargados de transmitir los diferentes tipos de programas. Con esto queremos decir que nos gustaría que haya más control en quienes producen los programas. Que estas personas estén capacitadas y que los datos e información que llevan a la audiencia que estén verificadas porque no se puede dañar a un segundo. Sí tenemos un derecho a la libertad de expresión, pero tenemos que respetar los derechos de los demás. Otro interés que tenemos sería como global es que las instituciones educativas promuevan los programas culturales radiales. Que se vea más la participación de los alumnos con un método de interés. Entonces, para valorar este medio de comunicación, lo más importante es conocerlo y vivir la experiencia de la misma. El hecho de que existan programas educacionales radiales acerca de los medios, le brinda al joven un mayor interés sobre la herramienta de comunicación. Así también, la posibilidad de participar en la misma muchas veces puede ayudar a que el joven comprenda su sociedad actual. De que a veces, en muchos casos, se siente desplazado y a la vez que sea comprendido por la misma. Puede sentirse identificado o demostrar mayor interés en una voz que le demuestre confianza y comprensión e igualdad. Buenas tardes. También queremos que se aplique correctamente la ley de medios, evitando de ese modo los monopolios y que con ellos el decorte de la información. Porque según quien informa, resalta los aspectos positivos o solo los aspectos negativos y en muchos casos se oculta la información. Esto quiere decir que como ciudadanos argentinos, tenemos derecho a saber qué realmente pasa en la Argentina. Siempre en la radio como en la televisión, ocultan cosas que no sabemos. Y por ahí lo digo de buena manera, que hay gente adolescente o grande que son ignorantes o que se quedan con solo las cosas que dicen de afuera y no saben lo que realmente está pasando en nuestro país. Y eso es un derecho muy importante que tenemos que tener nosotros los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.